Una buena forma de disfrutar de la esencia de la cultura de esta tierra... ...es continuar viaje a caballo por el corazón de la campiña jerezana. Un placentero recorrido entre campos de trigo, girasoles y caminos rurales. Hemos llegado al Cerro Domés donde nos encontramos donde había girasoles sembrados... ...y este año habrá trigo y como veis detrás nuestra están las viñas... ...y un pantano al fondo que utilizamos para el riego. Y ahora vamos a seguir hacia la plantera de Eucalipto... ...y ya os enseño por allí el camino del bosque.